Bueno, siguen todos en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera Romantic Henry, los primeros 100 metros, despega medio cuerpo, Bonita Roca fuera para el segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero se ha quedado Highland Serenade. Van ahora al poste de los 800 metros y sigue Romantic Henry al frente, despega cuerpo y medio, Bonita Roca al segundo, a cinco se aleja en el tercero Highland Serenade. Van al poste de los 500 metros, Romantic Henry se despide en la delantera con cinco cuerpos, Bonita Roca al segundo, el resto está lejos, así entran en la recta final. Romantic Henry despega ahora seis cuerpos, Bonita Roca al segundo lugar, así entran en los últimos 200 metros, comienza a descontar un poco ahora Bonita Roca en los 100, cuatro cuerpos y medio la ventaja de Romantic Henry. Tres aquí en los 25 y está ganando por dos cuerpos, segundo quedó Bonita Roca para el tercero, Unstoppable y cuarto quedó Highland Serenade y el último para Fenway Slogger.